...y ver un colorido tan grande y tan hermoso como este. Hoy, gracias a Dios, tengo que decir, el sueño se está cumpliendo. El sueño que tiene un punto de partida es hoy. Este sueño que se puede hacer realidad gracias al acompañamiento de gente que realmente comparte un criterio de desarrollo, de acercamiento a la juventud, al deporte, a la contención de aquellas cosas que realmente nos hacen mal. Y esas personas son las que nos están dando el acompañamiento hoy en el torneo a través de la Secretaría de Deporte, el señor Luis Sánchez y el señor Gobernador. Muchas gracias, señor Gobernador, por el apoyo y por estar hoy presente. Quiero decirles que, como decía recién, es el punto de partida, el punto de partida de un gran torneo que nos tendrá usted como protagonistas y a los papás como acompañantes. Nos vamos a alentar, nos vamos a acompañar, pero no vamos a andar insultando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por estar acá en la tele. Decirles que desde acá vamos por más, vamos por la tornea que realmente sea un faro en el país que en el fútbol infantil. Desde la tele les decimos bienvenidos a 2017, la sexta edición de la PECAP, y desde más, bienvenidos a todas aquellas ediciones que vengan a hablar. Gracias. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? ¿Contentos? ¿Felices? Bueno, en primer lugar, felicitaciones a todos ustedes por elegir el deporte. Estamos orgullosos de poder acompañar esa pasión que sienten. Queremos también reconocer el enorme esfuerzo de sus papás. Si uno de sus papás se lo inculque, si uno lo lleve, lo acompañe, es imposible que ustedes puedan solos. Así que reconocemos ese esfuerzo y estamos para acompañar a los profes, que son los que lo forman, los que lo contienen y que muchas veces son más que profes o entrenadores. Sobre el paro, la palabra justa, el acompañamiento que necesitan. A todos ellos les decimos que estamos muy agradecidos de la tarea que les apoya como gobierno y estamos muy agradecidos de poder acompañarnos. Este torneo que se está transformando en la provincia de Jorge, nosotros lo queremos acompañar porque conocemos a este torneo don Mercero y su intención de llevarlo acá a la mitad de la provincia. Y le queremos decir, cualquier papá que esté escuchando a esto va a saber reconocer que los mejores amigos que nos ha dado la vida lo hemos conseguido a través del deporte. Seguramente, o alguna actividad cultural. Ustedes hoy están compartiendo con chicos que son de otros lados, que tienen otras vivencias, que tienen otras expectativas, que tienen otro entorno, seguramente podrán entregar.